En cuanto a resultados del trabajo que se ha hecho, en primer término tengo que decir que hubo mucho personal de policía vial trabajando en un mapa mayor de un algo global que es la seguridad en su totalidad y que tiene que ver con el trabajo que hace la gente de seguridad también. Nosotros estamos todos involucrados en esto. Personal vial hubo más recursos que otros años, también con otros elementos como alcoholímetros nuevos que también se estuvo trabajando con eso. Es decir que la prevención fue un poco más amplia que por ahí en otras oportunidades. Los resultados han sido bastante acordes a lo que se montó. En la Navidad los resultados, por ejemplo, de las alcoholemias fueron bastante, fueron alrededor de 40 en toda la zona sur, pero principalmente acá en San Rafael, hubo alrededor de 40 infracciones por alcoholemia, que es mucho. Normalmente un fin de semana son de 7, 8, hasta 10 por ahí alcoholemia expositiva. Ese fin de semana fueron casi 40 en toda la zona sur y eran 30 acá en San Rafael con 15 vehículos retenidos. Después en las fiestas de fin de año disminuyó. Se ve que la gente ha tomado nota de esto, por ahí se ha tomado sus recaudos. Fueron prácticamente el 50% menos, pero también son resultados, digamos, resultados de trabajo, justamente el montaje que hubo en la prevención vial. Hubieron vehículos también retenidos, han habido licencias retenidas. Las actas de infracción el fin de semana de la Navidad fueron aproximadamente 450 en toda la zona sur, que se labraron, y en esta oportunidad han sido un poquito más que 300. Es decir que también hubo un poco, digamos, la presencia policial yo creo que ha hecho disminuir por ahí la cantidad de infracciones. El trabajo ha sido bueno. Lamentablemente hemos tenido accidentes en las dos fiestas acá en la zona sur. En Navidad hubo un fallecido, lamentablemente una mamá joven que falleció en un accidente. Después hubo otro fallecido en la zona de Jaime Prat, pero que termina muriendo en el hospital, ¿no es cierto? Por las consecuencias de los traumatismos que tuvo el accidente. Y en esta ocasión, este fin de año, tuvimos una persona fallecida en un accidente, digamos, sin intervención de terceros, aparentemente, dentro de un campo privado en la zona de Malvinas, digamos, en las proximidades de la costa del Río Atuel. Y, digamos, una persona sola, ¿no es cierto?, que se conducía en un vehículo con adaptaciones porque tenía problemas motrices. Y, bueno, lamentablemente cae en el cauce de un canal.